Toda mi vida, todas las formas quisiera No sé quién te estoy matando ya hasta que a mí me da tu vida Pero ves que al encontrarme te engañas tú mismo Por tu actividad, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido A ver todo el mundo, cualquiera tú Cualquiera tú, fuerte Cómo te ríes, cómo puedas Más fuerte Con la esperanza Yo puedo creír Puedo dar todo lo que yo he creído Y creí Mejor Vengo a la libre Si tú vas a ser Pero prever Que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú Como tú Como tú Y creí Y creí Y creí Que siempre quise ver Y creí Te engañas tú mismo Por contigo Por esas cosas Que tú haces conmigo ¡Arriba, mamacita! Quiero evitar Y que Dios Te dé un castigo Pues así lo has querido ¡Vamos, que siento! ¡Arriba! ¡Venirás tú! ¿Cómo te ríes? ¡Oigo! ¡Con la esperanza Que yo he puesto en mí Por ahí en todo lo Que yo en ti creí Es conmigo Y hay buena luz Si tú vas a ir El hombre crea Que siempre aquí se ve A un lado Y a tu lado No me puedo ver ¡Oigo todo loco ¡Como tu mujer arriba! ¡Oigo todo loco! No me puedo ver Amo oui No me puedo ver znaczy